Hola, soy Rocío, del Servicio de Rehabilitación de la Unidad de Fisioterapia del Hospital General de Castellón. A continuación, se le van a indicar una serie de ejercicios para que usted realice de manera autónoma como parte de su mantenimiento físico durante su ingreso. Antes de empezar, si usted tiene fiebre, dolor torácico, sensación de falta de aire, palpitaciones en el pecho o mareo, suspenda estos ejercicios. Empezamos con respiraciones abdominodiafragmáticas. Mantenga los hombros relajados, coloque las manos sobre su abdomen y empezamos cogiendo aire por la nariz, notando cómo se elevan las manos y tirando poco a poco el aire por la boca, notando cómo bajan las manos. Otra repetización profunda, cojo aire por la nariz, tiro el aire por la boca como si soplara una vela. Otra más, inspiramos por la nariz, exhalamos por la boca. Vamos a por la cuarta respiración, inspiro poco a poco por la nariz, notando cómo se elevan los brazos, exhalamos por la boca, notando cómo bajan las manos, relaje hombros y cuello. Y la última. Elevación de brazos. Elevamos poco a poco hasta donde no tenga dolor. Bajamos despacio, controlando el movimiento. Una. Elevamos. Puede coger botellas de agua o sin botellas, como prefiera. Dos. Tres. Cuatro. Eleve brazos despacio hasta donde no tenga dolor y baje despacito. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Quedan tres. Ocho. Sin acelerarse. Nueve. Y vamos a por la última. Y diez. Relaje los hombros, relaje el cuello. Separación y aproximación de brazos. Abro brazos. Cierro despacito, notando cómo se tocan las manos. Una. Dos. Siempre los ejercicios sin dolor. Tres. Cierro despacio. Y abro hasta donde pueda. Cuatro. Cinco. Y... Seis. Abre hasta donde pueda. Cierro despacio. Siete. Muy bien. Ocho. Ocho. 9 y vamos a por la última y 10. Flexión de codos. Puede coger también dos botellas de agua o si no quiere, sin nada. Uno. Relajamos cuello y flexionamos codo. Dos. Flexionamos despacito al subir y despacio al bajar. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Nueve. Recuerde bajar despacio y vamos a por la última y 10. Flexión de cadera con la pierna derecha. Flexionamos despacito, rodilla hacia el pecho y bajamos despacio. Una. Dos. Deslice el talón por la cama, ayúdese, rodilla hacia el pecho y estire la rodilla, lo que pueda. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Deslice despacito, flexione rodilla, apoye talón y estire rodilla. Siete. Siete. Ocho. Muy bien. Sigue así. Nueve. Y vamos a por la última. Suba despacio y baje despacio. Y diez. Flexión de cadera con la pierna izquierda. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Una. Flexionamos rodilla. Apoyamos talón en la cama, deslizamos. Dos. Acuérdese, ir despacio y sin dolor. Tres. Flexiono rodilla, la llevo hasta el pecho, apoyo talón y estiro rodilla. Cuatro. Subo despacio, bajo despacio. Cinco. Muy bien. Seis. Tres. Tres. Siete. No se acelere. Ocho. Nueve. Tres. Y vamos a por la última. Y diez. Muy bien. Contracción mantenida de cuádriceps. Se puede poner una toalla debajo de la rodilla y tiene que presionar las rodillas hacia abajo, hacia las toallas, aplastando la toalla. Una. Aprete toalla, mantenga cinco segundos. Dos. Recuerde llevar las puntas del pie hacia la cara. Mantenga cinco segundos. Tres. Tres. Aprete rodillas. Punta de los pies hacia ti. Tres. Mantenga cinco segundos. Tres. Y cuatro. Aprete rodillas. Punta de los pies hacia ti. Tres. Mantenga cinco segundos. Tres. 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 seis, muy bien, siete, vuelvo a apretar las rodillas, punta de los pies hacia usted, mantenga ahí, ocho, nueve, y vamos a por la última, aprete rodillas, punta de los pies hacia usted, mantenga ahí, muy bien, y diez, elevación, pierna derecha, la otra pierna doblada para proteger la zona lumbar y eleve con la rodilla estirada, una, eleve hasta la altura de la otra rodilla, dos, eleve, subimos despacio y bajamos despacio, tres, relaje hombros, relaje cuellos y eleve hasta la altura de la otra rodilla, cuatro, recuerdo llevar las puntas de los pies hacia usted, cinco, elevación, pierna izquierda, lo mismo pero con la otra pierna, eleve despacito con la punta de los pies hacia usted y baje despacio, una, dos, tres, recuerde que doblar la otra rodilla para proteger la zona lumbar, cuatro, y vamos a por la última, y cinco, subir glúteos, las dos piernas dobladas, brazos estirados al lado del cuerpo, subimos la pelvis hacia arriba, uno, recuerde no abrir las rodillas, relaje cuello y hombros, sube pelvis, hasta la altura de las caderas, muy bien, mantenga, dos, vuelva a subir despacio, y baje, despacio, subimos despacio, hasta la altura de las rodillas, baje despacio, controlando el movimiento al bajar, cuatro, sube cuando esté arriba, aprete bien fuerte el glúteo, y baje despacio, vuelva a subir despacio, apoyando bien los pies, aprete el glúteo cuando esté arriba, y baje despacio, seis, y baje despacio, y baje despacio, y baje despacio, aprete bien fuerte el glúteo, vamos a por la octava, despacio, suba despacio, aprete glúteo, mantenga un poquito arriba, nueve, y vamos a por la última, eleve pelvis, aprete glúteo fuerte arriba, baje despacio, y descanse, y diez, abrir y cerrar piernas, seguimos en la misma posición con las piernas estiradas, abrimos pierna derecha, y cerramos, una, deslizamos las piernas, por la cama, alternando piernas, dos, tres, recuerde siempre sin dolor, cuatro, cada vez una pierna, cinco, seis, desliza el talón, por la cama, siete, muy bien, ocho, nueve, y vamos a por la última, y diez. Si usted está autorizado por el personal médico para sentarse, siga estos ejercicios. ¿Cómo levantar al paciente? Flexione las rodillas, mano hacia el cojín, la otra mano a la barriga, volteamos hacia un lado, en bloque, con la mano, apoye la mano bien fuerte en la cama, con esa mano, ayude, a su cuidador, nos sentamos, y siempre manténgase un rato sentado en la cama, antes de levantarse. ¿Cómo mover al paciente? Bajamos la cama, hasta que los pies estén en contacto con el suelo. Siga la secuencia del vídeo, si tiene algún problema de movilidad, puede utilizar el andador. Elevación de rodilla, eleve la rodilla, una, alternando siempre piernas, dos, hay que subir despacio y bajar despacio, tres, cuatro, si le duele la cadera, no eleve tanto, cinco, estire la rodilla, seguimos sentados en el sillón, espalda recta, y estire rodilla, punta de los pies hacia usted, mantenga tres segundos, y baje, una, dos, eleve hasta donde pueda, tres, subimos pierna, despacio, y bajamos despacio, cuatro, recuerde llevar la punta de los dedos hacia usted, ocho, seis, alternamos piernas, siete, eleve la otra, mantenga arriba, punta de los pies hacia usted, y bajamos despacio, ocho, nueve, y vamos a por la última, y diez, descanse, flexión y extensión de tobillo, seguimos en la misma posición que antes, bien sentados con los pies tocando el suelo, eleve la punta, y eleve el talón, uno, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, eleve puntas, y eleve talones, nueve, ocho, nueve, y vamos a por la última, muy bien, y diez, extensión de cadera, alterne ambas piernas, si usted puede y está autorizado por su personal médico, póngase de pie, en los pies de la cama, cogido a la barandilla, espalda recta, mirando hacia atrás, eleve la pierna hacia atrás, dos, despacio, tres, cuatro, cinco, seis, siete, lleve la pierna hacia atrás, ocho, mirando al frente, nueve, y vamos a por la última, y diez, y ahora lo mismo con la otra pierna, uno, dos, despacio siempre, y siempre sin dolor, tres, cuatro, cinco, seis, sin forzar y hasta donde pueda, siete, ocho, nueve, y vamos a por la última, y diez, separación de cadera, en la misma posición que antes, pero ahora abriremos pierna, primero una pierna y luego la otra, abre la pierna hasta donde pueda, una, espalda recta y mirando al frente, dos, tres, abre despacio y cierre despacio, cuatro, cuatro, cinco, siempre sin dolor, seis, siete, 7, 8, espalda recta y mirando al frente, 9, y vamos a por la última, y 10. Cambiamos de pierna, lo mismo con la otra, 1, 2, abra hasta donde pueda, 3, 4, mira al frente y cierre despacio, 5, 6, 7, 8, 9, y vamos a por la última, y 10, puntillas y talones, en la misma posición que antes, cogida la barandilla, puntas y bajo, y talón, 1, puntas y talón, 2, puntas, talón, 3, 4, 5, 6, talones, puntas, 7, 8, espalda recta, mirando siempre al frente, 9, y la última, y 10. Sentarse y levantarse de la silla, en la misma posición que antes, pero con una silla detrás, elevamos, y nos sentamos despacio, 1, acuérdese de echar el cuerpo hacia delante y apóyese de la barandilla, 2, siempre las repeticiones que usted pueda, si está cansado, 3, se queda sentado, 4, y vamos a por la última, y 5, descanse. ¿Cómo llevar al paciente a la cama? Siga la secuencia del vídeo paso a paso. Siga la secuencia del vídeo paso a paso. Siga la secuencia del vídeo paso a paso. Siga la secuencia del vídeo paso a paso.